El sistema de acompañamiento integral SAI de la Universidad de La Salle es la estrategia institucional que tiene como propósito acompañar a los estudiantes durante su trayectoria formativa en la universidad para que ésta sea gozosa, exitosa y de calidad. Y lo hace atendiendo los asuntos académicos, administrativos, personales y psicosociales. Sin duda, un salto cualitativo de la Universidad de La Salle en los últimos años. Desde la coordinación SAI se articulan los nodos y actores institucionales involucrados en el acompañamiento estudiantil. Para ello, el SAI cuenta con ocho nodos de atención a estudiantes. Cada uno de estos nodos presta unos servicios específicos de acompañamiento. CLEO brinda servicios en procesos de lectura, escritura y oralidad. CRAI tiene todos los acompañamientos relacionados al área de investigación, uso y manejo de bases de datos. Desde nuestro nodo PIES trabajamos tutorías en ciencias básicas, específicamente en áreas como matemáticas, física, química, estadística y biologías. Nuestro nodo PAILE, por otro lado, trabaja todo lo que corresponde a idiomas. Entonces, podemos brindar tutorías en español, inglés y francés. También tenemos nodo SPAE, que es toda el área de atención psicológica a nuestros estudiantes, emocional y psicosocial. Y por último, nuestros nodos TAI y TAT, que está conformado con profesores que están adscritos a cada una de las facultades de la universidad. El nodo TAI cuenta con tutores específicos para brindar apoyo integral a nuestros estudiantes, generando habilidades y estrategias para su continuidad y permanencia en la vida universitaria. Mientras que nuestro nodo TAI cuenta con tutores específicos en área disciplinar de cada programa. Todo ello con el fin de tener y apoyar la permanencia institucional, una graduación oportuna y bajar las tasas de exerción. Mi nombre es Jenny Muñoz. Hago parte del sistema de acompañamiento integral. Nosotros brindamos un apoyo a los estudiantes de manera integral. Tenemos una serie de profesores encargados de hacer un acompañamiento a los estudiantes y estos profesores lo remiten a diferentes nodos en los cuales evaluamos cuáles son las dificultades para lograr un mejor aprendizaje. Por ejemplo, si hay dificultades en la organización del tiempo, en el aprendizaje de diferentes materias. Entonces, este equipo de profesores nos orienta y nos ayuda en su proceso de aprendizaje y en su bienestar emocional.